Muchas gracias, Presidenta. De manera muy puntual, vengo a esta tribuna para subrayar que he presentado un punto de acuerdo y ver la posibilidad, buscando los acuerdos con todos los grupos parlamentarios y la urgencia que se tiene para que venga a comparecer López-Gatell. Este es el momento que López-Gatell tiene que dar su versión, obviamente sus proyecciones y la cara en el Senado de la República. Yo recuerdo que todavía el 28 de noviembre pasado dijo que esta cepa Omicron iba a ser una cepa no virulenta y que no había que tomar tantas medidas como lo estaba haciendo Europa, Estados Unidos, Guatemala, nuestro país vecino, y Canadá. Este es el momento y que debe de venir mínimamente a la Comisión de Salud y no como pasó en la Cámara de Diputados, que fue a la Jucopo y que cuando alguien le hizo alguna pregunta se molestó y se paró. Para eso es el Senado de la República, para pedirle cuentas a los funcionarios del gobierno como se ha hecho históricamente, gobierne quien gobierne. Y sigo diciendo que López-Gatell es un incongruente porque no le ha atinado absolutamente a ninguna de sus proyecciones. Por supuesto que estamos pidiendo la vacunación para los niños, estamos pidiendo pruebas gratuitas universales, y es el momento, insisto, que López-Gatell, mínimamente, ya que no venga el Secretario de Salud, dé la cara en el Senado de la República. Y he pedido también la comparecencia de Manuel Bartlett y Rocío Nale. Si bien es cierto que la reforma eléctrica se está discutiendo en la Cámara de Diputados, también es cierto que los que andamos de pie, tocando puertas, viendo comunidades, colonias, pues la gente se entera por los medios de comunicación que hay un gran debate a favor, en contra, en términos de la reforma eléctrica, pero lo que la gente quiere saber es cuánto va a bajar el costo de la luz con esa reforma eléctrica y nadie lo ha dicho, ni siquiera en el Parlamento Abierto, de los responsables de la energía eléctrica del país. Por eso concluyo, Presidenta, de manera muy puntual, que este es el momento de tomar decisiones en la Jucopo, tomar decisiones en este Pleno, en las comisiones, y que venga López-Gatell, Rocío Nale y Manuel Bartlett a comparecer con este y otros temas. Gracias, Senador. Muchas gracias, Presidenta.